Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Hoy ha habido sorteo del Bonoloto que tenía un bote de 550.000 euros. Esta ha sido la combinación 7, 13, 15, 18, 36 y 43. Complementario 28, reintegro 1. Como es martes también ha habido sorteo de Euromillones que ponía en juego 15 millones de euros. Anote la combinación 5, 9, 16, 18 y 42. Números estrella 7 y 9. Mañana habrá un nuevo sorteo del Bonoloto. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este miércoles ha habido sorteo del Bonoloto que tenía un bote de 800.000 euros. Anote la combinación 1, 4, 15, 30, 36 y 45. Complementario 44, reintegro 9. Mañana les espero con el sorteo de Lotería Nacional, con el de la Primitiva que tiene un bote de 5.600.000 euros y además LotoTurf que pondrá en juego un bote de 1.040.000 euros. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Hoy ha habido sorteo del Ototurf. Esta ha sido la combinación 1, 14, 15, 20, 22 y 24. Reintegro 3. En el sorteo de Lotería Nacional, el primer premio ha recaído en el número 207. En el sorteo de Lotería Primitiva, la combinación ha estado formada por estos números 7, 10, 37, 45, 47 y 49. Complementario 38, reintegro 4. El número del Joker ha sido el 7721736. Mañana habrá dos sorteos, el del Bonoloto que tiene un bote de 1.200.000 euros y el de Euromillones que pondrá en juego un bote de 25 millones de euros. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches. Hoy hemos tenido sorteo de Euromillones con esta combinación 11, 23, 25, 32 y 37. Números estrella 4 y 7. En el sorteo del Bonoloto, la combinación ganadora está formada por estos números 13, 18, 23, 28, 35 y 47. Complementario 3, reintegro 9. Mañana tenemos el sorteo extraordinario del turista de la Lotería Nacional con un premio acumulado a un solo décimo de 15 millones de euros. Y por la noche, la Primitiva con un bote de 6.400.000 euros. Buenas noches y que la suerte les acompañe. Buenas noches.